Más información www.mesmerism.info 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 Si, 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 había llorado. ¿Aốt era Quicko ¿gifá un llorado de este H종rón? No sólo había que hacer,es ver Gronados al tiny, appears. Pero playingho05 sea ¿gifá bien mañana? Ya se ¿agí algo evaporado? ¡Segurado igual a un languages Ya acá technical. ¿Pero que el jueces desde que el hoy? Oh, eso es en el solutut Hay solutut ya ¿Y que hay algo que el haría de casa? ¿Masuk? ¿Masuk? ¿Masuk ke rumah? ¿Ber الإney, ¿Sabes? Ya, mué En lugar de viaje ¿No la hora de ir a casa? ¿Dónde está? En el curso de construcción Es un espacio con nosotros Entonces, el son de reducción ya ¿ paths de parit? Ya, de parit. A pesar de parit también Ahora много conflictos. Pero crear construcción Entonces, el babysitter es más rápido. Sí, entonces, el 등 de deshabitación Es ya menos? Ya. y también conduciendo un poco a poco pues, realmente en la perspectiva muy largo como en Kuali en el área era de alto entonces ahora mismo acá si hay ruido de alto como ya la ruida como pues su luz de alto como la ruida como la ruida en el rostro en el horno en el horno ya sabroso ya Oh ya sabroso ya Oh kalau yang sampai sepinggang itu bisa sampai pagi ya berarti kalau sudah sampai sepinggang kayak gitu di jalan kendaraan sama sekali nggak bisa lewat mereka yang berani ya udah dicoba lewat gitu ya Nah ibu sendiri udah berapa lama tinggal di sini 9 tahun 9 tahun memang selalu kondisinya seperti ini Bu ya ya tapi di awal enggak ya 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 ya